Yo conozco tu camino, cada paso que darás tus angustias, tus vacíos y las piedras que adiarás pero nunca piensas que como roja a ti regresaré Yo conozco tu respiro, todo lo que no querrás tú no vives, yo estoy vivo, no lo reconocerás y parece como si este cielo en llamas se cayese en mí como el fin del universo Por amor, has querido darlo todo Por amor, intentaste el viento detener tuviste sentimientos a corazón abierto inventaste manías que se quedaron mías Por amor, has corrido sin aliento por amor, sin descoyecimiento Y dime sin pretextos, cuánto de ti has puesto cuando has creído tú en esta gloria y parece como si este río se inundara sobre mí como julio en un diluvio Por amor, has gastado tanto y cuánto Por amor, de tu orgullo queda el viento Por amor, es aquí me quedo toda la noche y luego me voy con mi manía que crece fuerte y mía dentro de mi alma por ti, mía Solo te acept MC No te lo digo ahora en este día y nos dotere ¿Cuánto me cuesta no saberte, mío? Y parece como si este mar enorme náufragase en mí ¡Gracias!